Evelyn Morales Montero, soy la coordinadora de la comunidad de San Francisco, Willan. ¿Cuántas personas participan en este grupo? Pues fuimos aproximadamente 32 participantes, algunos tuvieron un percance en el último momento y ya no pudieron acompañarnos, pero el total del grupo éramos 32. ¿De qué se componen sus trajes? Pues el traje debe ser compuesto por una blusa, una blusa con pepenado, esa es blusa con centígras, pero la blusa que portó la chica, la que se casó, es el traje original con pepenado, el pepenado pues es el gordado, ¿no? Es una blusa de manta, una naga de manta y por debajo lleva el refajo que era el fondo, igualmente va con cocoleado y con un poco de alquito por acento. Llevamos el cerebozo, el cerebozo también son mandados a hacer especialmente para la danza y pues obviamente es nuestra canasta, ahorita ya está un poco marchita, pero bueno, debe de ir adornada de las frutas y de lo que sea típico de la comunidad, en este caso en San Francisco se da el café. Sí, acá podemos ver, ¿no? Las hojas de café y ya regalé a mis ramos de pericón, que es lo que es para la cena. ¿Qué otra cosa? Algo que desees agregar. Ah, pues algo que desees agregar. ¿Alguna invitación para que los visiten algo así por el año? Pues mira, yo sí hago la atenta invitación a todas las personas que ven este video, a que visiten a Blisco y ahí, bueno aquí es un comercial, ¿no? Para su tierra. Pero en general, a cualquier lugar al que vayan, no nada más vayan y se vayan a los antros o se vayan nada más a conocer lo turístico, ¿no? Sino que realmente se dan una vuelta caminando a pie para disfrutar de los paisajes, de la comida, de los postres y viva su país y sientan su país en la sangre porque cuando lo sentimos así, créanme que es una sensación, una experiencia increíble de querer cambiar y de querer hacer algo por su país.